hola amigos como están un nuevo vídeo mostrando las piezas que me salieron la basada búsqueda detectando en el cerro acá como pueden ver este avión militar de metal muy bonito que me encontré que es un F un F15 Eagle muy bonito, si está roto, le faltan las ruedas se me rompió esta parte de atrás, pero muy bonito hallazgo es lo que es monedas monedas de 10 pesos del año 2007, 2013, 2017 monedas de 50 del año 99, 2010 monedas de 100 pesos del año 2006 y 2016 un peso del año 2015 estas cositas, esta basurita que no sé para qué es una parte como de una... donde van las luces, donde van estas cosas que van puestas en las bicicletas creo basurita, una tuerca esta argolla que yo al comienzo pensé que era un anillo una argolla, este metal, que no sé qué será que estaba junto a la argolla lo más visto, este pedazo de... este es un adorno, que me dicen que es un tirador de mueble antiguo de mueble... antiguo tiene que ser ahí lo limpio un poco y me quedo así super bonito y lo último que encontré que fue esta moneda que es una lira de Israel aquí abajito dice Israel es una lira del año 67 yo la busqué ya en Yukon que es una página donde hay muchas monedas y ya la anexé a lo que es mi colección y ahí está una lira de Israel de 1967 esta es con el dibujo de granadas que dice ahí granadas una lira de Israel año 1967 eso fue todo lo que encontré en la búsqueda anterior espero les haya gustado denle like comenten y compartan muchas gracias 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 Gracias.